Buenas, buenos días. En estos últimos días hemos escuchado unas intervenciones muy, muy interesantes y unos conversatorios sobre la trayectoria de la industria petrolera en Colombia, tanto de corto plazo como ancla de una recuperación económica post pandemia, como de largo plazo para financiar una transición energética. Y aquí quisiera dar inicio a este conversatorio en este panel tan distinguido con las empresas independientes, porque me parece que juegan un papel interesante en el corto plazo y me gustaría entender cómo se adaptan a largo plazo bajo esta nueva normalidad y bajo las condiciones de cambio que vamos a ver en el no tan largo plazo. Entonces, vamos a comenzar con las empresas independientes, con Manuel Buitrago de Gran Tierra. Si nos puede compartir, Manuel, luego seguimos con Marcela Vaca de Geopar y Richard Herbert de Frontera para ver en unos 5 o 10 minutos cada uno su visión a corto plazo. Y aquí hago referencia a las autoridades que las autoridades han descrito, tal como los proyectos de ciclo corto, el recobro secundario, también los proyectos de no convencionales, el offshore. Entonces, comenzamos ahí y luego tal vez nos puede compartir un poco cómo se van a adaptar ustedes a más largo plazo a la transición energética. Entonces, adelante, Manuel, por favor. Patricia, muchas gracias y un saludo a los demás panelistas y a todos por la invitación a los gremios y obviamente al Ministerio, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos por el apoyo para que saliera este oro hacia adelante. Yo creo que la pregunta es muy oportuna. La industria de hidrocarburos, gracias a la manera de adaptarse humana y al alto conocimiento técnico, ha tenido siempre la oportunidad de adaptarse a los cambios en las diferentes situaciones mundiales. Hay que aceptar que ninguno estaba preparado para este cambio sin precedentes. Lo primero que nosotros como industria buscamos hacer para adaptarnos fue proteger al personal, a las comunidades en las áreas donde pasemos nuestras actividades y a sus familias frente a la pandemia, frente al COVID-19. Y ahí, por la gran experticia de la industria en los temas de HCE, fue rápido adaptarnos, costoso, de mucho detalle, de nunca bajar la guardia, pero contamos con un gobierno amigo que muy rápidamente también salió a implementar resoluciones, medidas que se tenían que llevar a cabo y a resaltar 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 que la industria tenía que continuar porque la energía tenía que continuar para los hospitales y para todas las necesidades de la población, por lo cual no fue restringida la actividad. También contamos con una agencia nacional de hidrocarburos que identificó que para que se pudiera seguir generando producción, regalías y beneficio para el Estado, muy rápidamente, pero con mucho rigor, implementó una regulación transitoria de emergencia. Los diferentes acuerdos que hemos escuchado al equipo del doctor Zamora presentar el día de hoy para que las empresas pudieran dedicar su flujo de caja a lo que tenía que hacerse, a mantener la producción, a mantener el empleo y ir generando poco a poco esos excedentes futuros para poder reiniciar la exploración en un futuro cercano. Volviendo un poco al tema de adaptarse, no es secreto para nadie que el mercado ha cambiado, que antes en el S&P 500 la industria de energía generaba roases o retornos para interés de los inversionistas entre el 10 y el 12 por ciento y hoy en día a nivel mundial baja al 2 por ciento. Empresas gigantescas que siempre han marcado la pauta como Exxon cambiando su posición dentro de cómo los inversionistas ven la industria y los retornos que buscan y eso trae unos retos muy importantes. Los trae para el país, los trae para las empresas y es que hoy en día para fondear actividades es muy importante el retorno y para nosotros como empresas es muy importante el largo plazo y poder hacer las cosas de manera sostenible, de manera sostenible cuidando al medio ambiente, cuidando a las comunidades y protegiendo el agua y como siempre cumpliéndole a nuestros reguladores. Una vez cumplamos ya miramos más allá del cumplimiento, esa es nuestra filosofía, pero lo principal es cumplir. En cuanto al punto del recobro adicional que mencionas Patricia, nosotros somos una empresa convencional, somos una empresa junior, es un gusto compartir con empresas que marcan la pauta aquí como Ecopetrol y otras empresas como Frontera Geopar que le han invertido al país igual que Gran Tierra. En el caso de Gran Tierra, lo principal que quiero resaltar es que Colombia es un candidato para el Water Flood, para la inyección de agua. Nosotros tenemos nuestros cuatro campos principales, tres nosotros, solo uno de la mano de Ecopetrol, ya en inyección de agua. Y ahí vemos una gran oportunidad de progresar reservas y adicionar reservas, manteniendo esos flujos de capital para el país en el corto plazo, llamémosle un mango bajito, como se viene conversando. Es una gran oportunidad, sabemos que está aprobado, sabemos que se puede hacer y que los campos maduros en general que permiten inyección de agua son candidatos ideales. Pero también sabemos que vienen unos retos importantes, porque para inyección de agua hay que invertir más capital, si ya no se ha hecho esa inversión. Para inversión de agua hay que manejar más fluido, por lo cual es importante porque se suben los costos operacionales y hay que tener esas eficiencias. Y eso nos llega a mencionar dos puntos que hemos escuchado de grandes presentadores, de Woodmark, de IHS, de Graham Callas lo mencionó ayer, es cómo se puede mantener ese cost to supply, ese costo para poder entregar barriles competitivo para el país, que siempre lo ha sido, que se vuelve más difícil con precios más bajos de ingreso, y que al final del día el gobierno ha hecho grandes esfuerzos muy positivos para mantenerse competitivamente fiscal y sigue bajando tasa de renta y sigue bajando recuperación de IVA en capital. Y ha hecho unos grandes esfuerzos, pero todos tenemos que mirar juntos, bueno, cuando se descubra el crudo, ¿cómo lo vamos a llevar al mercado para que sea competitivo? Porque en Colombia cuesta el doble que en algunas otras partes, por poner un ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer para que la cadena de supply chain, que también servirá más adelante para el no convencional, sea competitiva a nivel de costos? ¿Cómo podemos lograr que un taladro que en Norteamérica se mueve por 250 mil dólares, aquí cuesta un millón, un millón doscientos? ¿Cómo todos juntos podemos trabajar para que ese cost to supply sea competitivo y podamos generar ese EOR? Muchas gracias, Patricia. Muchas, muchas gracias. Marcela Vaca de Geopar, ¿cuál es la visión corto plazo? Y también me gustaría tocar de largo plazo, ahí voy a volver a Manuel con esa pregunta. Bueno, Patricia y bueno, todos mis compañeros de panel, buenos días y mil gracias a ti y al Comité Gremial Petrolero por darnos la oportunidad de conversar y de compartir opiniones sobre el presente y el futuro de esta industria y sobre todo en la mitad de esta pandemia en la que seguimos, veo algunos seguimos en casa, otros en la oficina y creo que así vamos a seguir por un largo tiempo, así que es el momento de repensar nuestra gestión, la forma como trabajamos y la forma como nos aproximamos también a nuestros vecinos. En el corto plazo, Geopar es una compañía en efecto independiente y su foco está claramente en Colombia, es donde tenemos más del 85% de nuestra producción y de nuestra evita y pues con mayor razón estamos concentrados y pensando en el largo plazo en Colombia. En el corto plazo, como lo manifestó Manuel, nosotros tuvimos que hacer todo tipo de gimnasias para sobrevivir a la crisis, fue duro pero fue también emocionante y aprendimos mucho, fue un proceso desde los equipos y desde el campo hacia arriba, sortear las dificultades, por supuesto reducimos, cerramos producción, hicimos revisión de costos que hoy y hacia adelante van a tener que seguir reducidos y sostenibles y nos concentramos en proteger por supuesto a nuestro equipo, a la operación, seguir trabajando con eficiencia a pesar de las dificultades y proteger también a nuestros vecinos que en gran parte son los empleados de nuestra operación en campo. Superado esta crisis y este apretón del cinturón y un poco el vértigo de lo que pasó, estamos enfocados en mirar hacia adelante y en el mediano plazo claramente lo que nosotros queremos es retomar la exploración, retomar ahora en un escenario de, en un mundo que no sabemos cuánto dura, de un Brent a 45 y ojalá, no menos que eso, claramente tenemos que tener muchísima disciplina de capital, priorizar las inversiones, ser muy disciplinados y eficientes en la ejecución de esas inversiones, priorizar nuestro portafolio, volver a acercarnos a la gente, la pandemia nos impuso una distancia respecto de nuestros vecinos que como todas las relaciones y todos los matrimonios eso desde lejos es muy difícil y por más que uno trata y trata con reuniones virtuales y nos tocó ayudar a la gente a entrar en esa virtualidad no solamente para su relacionamiento con nosotros sino para el relacionamiento en su vida normal, claramente tenemos que superar el distanciamiento, tenemos que aprender a convivir con él y estamos volviendo a nuestras comunidades, no solamente hacer las consultas indignas que tenemos en curso, que son muchísimas o más de 20, sino en el relacionamiento del día a día, el doctor Felipe Avallón lo dijo esta mañana, lo estamos haciendo con muchísima empatía, con muchísima solidaridad, con la humildad que nos corresponde en una situación como esta, pero sobre todo desde lo humano, desde lo humano es, desde lo que podemos hacer como industria para ayudar a los retos que les generó a esas familias y a las nuestras, porque creo que todos por primera vez en la vida estamos realmente y nos sentimos realmente en el mismo barco. Y luego desde lo que como sector contribuimos a nuestros vecinos. Y eso en el mediano plazo vamos a estar enfocados en explorar. Hace esta semana que pasó anunciamos una prueba exitosa de uno de nuestros pozos en Los Llanos y eso nos pone muy felices, por supuesto seguimos concentrados y seguiremos concentrados en onshore convencional que ha sido nuestro fuerte y donde tanto en el mediano como en el largo plazo seguimos viendo muchísimas oportunidades. Y en el largo plazo Colombia va a ser y seguirá siendo el corazón de la compañía y el destino prioritario de nuestro capital. Aquí vemos todo el potencial geológico, le estamos apuntando a crecer. El año pasado nos hicimos a más de un millón de acres en la zona, digamos, que es nuestro nicho en Los Llanos y entramos a una nueva zona que es el Putumayo donde hemos tenido todo este año atípico pero pues importante, un año muy humano para llegar a un nuevo territorio y llegar como debe ser. Nos estamos dando ese tiempo y estamos conociendo y llegando al Putumayo a asumir muchos de los compromisos que tiene la compañía que adquirimos y por supuesto a priorizar el portafolio y las inversiones y un poco pues en este escenario de precios claramente a cumplir pero también a enfocarnos en las áreas que en el corto y en el mediano plazo nos van a dar la producción y las reservas que el país necesita. Hay otros proyectos que son más de largo aliento que es en donde se trabaja sin prisa y sin pausa, sin pausa sobre todo, a donde tendremos que eventualmente llegar. Así que estamos enfocados en crecer la producción, aumentar las reservas, invertir el capital en Colombia. Por ahora tenemos suficientes compromisos que cumplir derivados de nuestra gestión. Increíble, pero adquirimos una cantidad de área y luego el crudo se nos cayó pero afortunadamente tenemos la producción y el capital que nos permiten que nos permiten continuar explorando, que es en donde hemos demostrado ser exitosos y creo que es lo que el país necesita. Perfecto, muchas gracias. Pasamos la palabra entonces a Richard Herbert de Frontera Energy. Bueno, Patricia, gracias y buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en este panel y con todos en el cumbre. Yo quisiera empezar con una observación que estamos en noviembre, y hemos vivido ahora casi un año, no es un todo el año, pero mucho tiempo con esta pandemia y con todas las dificultades. Colombia está produciendo petróleo, mucho. Está transportando petróleo, está exportando petróleo. Que es un reconocimiento, yo creo, de todas las personas que están involucradas en la industria y todos los esfuerzos para mantener la industria operando. Y no solamente en los campos, sino en los oleoductos. El apoyo del gobierno para ayudarnos con problemas con las comunidades. El apoyo del AMH para mejorar nuestra situación, para manejar la caja de la industria. Hemos visto una respuesta magnífica de la industria en Colombia durante este año. Y es importante reconocerlo, yo creo. En términos del futuro, es importante separar el corto plazo del mediano-largo plazo. Porque en el corto plazo siempre tenemos los mismos retos. Tenemos que encontrar nuevos recursos, nuevas reservas. Tenemos que manejar situaciones difíciles en el campo. Operar a los estándares más altos de protección del medio ambiente, de seguridad industrial, etc. Eso es la industria que todos nosotros conocemos bien. Pero para el mediano y largo plazo ahora hay un reto adicional, que es la transición energética. La ausencia de inversionistas que tienen interés en nuestro sector. Entonces, tenemos que pensar en los factores adicionales más para el mediano y largo plazo. En el corto plazo, yo quiero mencionar tres áreas de enfoque para la frontera. Primero, obviamente, es seguir con nuestras operaciones. Y con precios de Brent, entre 40 y 45 dólares, esto no nos da mucha caja para invertir. Eso es un problema, yo creo, para la mayoría de los independientes en el país y en el mundo. Que con precios bajos hay menos caja para invertir y tenemos que buscar más ahorros, más eficiencias y enfocarnos en las inversiones más efectivas posibles para sostener la producción de los campos, para seguir con los planes de exploración. Y eso es lo que estamos haciendo para el año que entra. Segundo, algo que estamos haciendo ahora es aumentando nuestra producción de gas. Tenemos mucho interés en el sector de gas. Y yo sé que Felipe hoy está en una plataforma de gas en el Caribe. Y parece que a él le gusta el gas también. El gas tiene varias ventajas. Tiene un precio más estable, tiene un mercado fuerte en el país. Y tenemos buenas oportunidades en el Valle Inferior y en otras partes del país para buscar gas. Y obviamente como parte de la transición energética, el gas es mejor. No, es mucho mejor, pero tiene ventajas sobre otras fuentes de energía como carbón, etc. Entonces, en 2021 yo creo que Frontera va a gastar entre un 30 y un 40% de nuestra capital en proyectos de gas. Que es un cambio para la empresa que refleja la situación actual. Y el tercer enfoque en el corto plazo es en lo que se llama ESG. Y Felipe habló esta mañana de ESG en Ecopetrol. Es medio ambiente, social, gobernanza en sus cifras inglesas. Pero eso es más y más importante para nuestra industria. Y si una empresa no tiene una estrategia de ESG, no vamos a atraer inversionistas y vamos a crear muchos problemas con organizaciones no gubernamentales, etc. Es algo que es más y más importante. Y tenemos varios proyectos para bajar las emisiones de CO2, para proyectos de decarbonización y eso es otro enfoque para el corto plazo. Y hablando un poco del mediano-largo plazo, yo creo que como una empresa independiente, podríamos tener sueños de un negocio eólico o varias cosas. Pero la realidad es que nuestro rol, en mi opinión, es seguir produciendo petróleo y gas. Nadie nuevo va a entrar en nuestro sector. Y lo que hemos oído durante esta conferencia es que la transición energética va a durar años, 10, 20 años o más. Y el mundo necesita hoy la energía. Y todavía no hay alternativas de las formas existentes de transporte, por ejemplo, de aviones. La mayoría de los carros y camiones. Para desarrollar a una escala grande, las alternativas van a durar 10, 20 años. Entonces, yo creo que para una empresa como Frontera, nuestra prioridad es seguir produciendo petróleo y gas en una forma muy eficiente para sostener el mundo con la energía que necesita y sostener el país con los ingresos necesarios para sobrevivir a esta pandemia. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Ahora, me pregunto el punto de vista de una empresa de servicios, tal como Halliburton. David Orozco, me gustaría saber si usted ha tenido estas mismas percepciones, si la empresa ha experimentado estas mismas tendencias hacia el gas, hacia, obviamente, ESG. ¿Cuál es la experiencia de Halliburton en Colombia en el corto plazo y cómo se ven en el más largo plazo en el contexto de la transición energética? Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo a todos los panelistas. Y, bueno, es bien interesante porque estamos perfectamente alineados. Entonces, contándoles un poquito, creo que estamos totalmente en línea. En el corto plazo, las compañías de bienes y servicios, y la nuestra en particular, les tocó enfocarse en el flujo de caja, la protección de la caja, para, digamos, pasar esta situación de corto plazo. Pero, como lo mencionas, uno tiene que estar siempre mirando hacia el frente. Y, básicamente, nosotros nos enfocamos en dos aspectos fundamentales. Uno es proveer las soluciones que sean un poquito más integrales y mucho apalancado en lo digital, de manera tal que podamos ser eficientes, cada vez más eficientes. Entonces, eso aplica a todos los horizontes de tiempo que tenemos ahorita. Lo que tenemos actividad hoy en campos maduros, lo que podemos trabajar en recobro mejorado, en un horizonte un poquito que vamos a tener en los dos, tres años siguientes, que va a estar en la parte de no convencionales, y un horizonte un poco mayor a lo de offshore. Entonces, el tener todas las soluciones integradas, utilizar todo el soporte, lo digital, creo que nos va a permitir ser más eficientes que es requerido en la industria. Y el tercer punto es, como estaba diciendo el doctor Herbert, todas las compañías y la nuestra también tiene el foco en el ESG, lo que es ambiental, sostenible y la gobernanza, hacia el futuro, de manera tal que hagamos ese enlace en lo que tenemos hoy y podamos ir haciendo ese camino, digamos, hacia la transición energética de una manera ordenada. Entonces, lo que la compañía ha venido haciendo, tenemos muchos ejemplos también de cuestiones que hemos venido haciendo en la parte ambiental para darles un ejemplo. Nosotros no tenemos el tamaño ni la escala que tiene el doctor Bayón para hacer sus parques solares, pero nosotros vamos a tener jardines solares en nuestras bases con el objetivo de poder utilizar esto. Tenemos toda la tecnología utilizando sensores en los equipos de manera tal que estén operando en la manera óptima y si no se requiere, se apaguen o lo que sea. Solamente nosotros, que es una compañía grande, pero en Colombia no tiene tanta escala. El año pasado logramos reducir emisiones en cerca de casi 400 toneladas de CO2 con estos sistemas, materiales verdes. Pero algo que es muy importante es que las compañías han estado desarrollando, en el caso nuestro, algo que se llama Halliburton Labs, donde estamos buscando desarrollar compañías nuevas que están buscando hacer emprendimientos, que aporten o que apoyen a la transición energética. Entonces, eso ha sido algo que ha sido muy novedoso. Estamos buscando ser como una especie de incubadora que nos ayuden a hacer ese paso hacia la transición energética. Obviamente, la sostenibilidad está dada por nuevas incorporaciones de tecnología de manera tal que sea eficiente, porque cuando tú eres mucho más eficiente en un taladro incluso y puedes hacer muchas más etapas cuando se habla de fracking o en un taladro cualquiera de los que tiene el doctor Bayón, mientras más eficiente seas tú en taladros que son energizados con combustibles fósiles, mientras más eficiente seas, reduces los tiempos de operación, reduces el tiempo incluso que el taladro está en locación y puedes reducir las emisiones. Y vamos a seguir en esa misma tendencia con el ESG como uno de los tres pilares fundamentales. Entonces, para hacerte el recap, en el corto estamos con el flujo de caja de disciplina de capital, estamos buscando las soluciones que sean más integrales, apalancadas en lo digital y el ESG va a seguir siendo nuestro pilar. Y obviamente acompañaremos los tres pilares que tenemos ahorita u objetivos en campos maduros con EOR, en no convencionales y obviamente hacia adelante con el offshore por los horizontes de tiempo que implican cada una de esas áreas. Muy bien, muchas gracias. Ahora quisiera preguntar a Felipe Bayón. Hemos escuchado las perspectivas de tres empresas independientes importantes para Colombia y una empresa de servicios como Halliburton. Felipe Bayón, la pregunta es, una empresa estatal como Ecopetrol, usted ha hablado en varias ocasiones en esta conferencia, entre otras, sobre la necesidad de evolucionarse en el tiempo con un enfoque especial en el gas en el mediano plazo, como hemos escuchado. Sin embargo, doctor Bayón, todavía se llama Ecopetrol. Me preguntó si en algún momento van a pensar en cambiar el nombre de la empresa para reflejar mejor la nueva trayectoria de la empresa. Tal vez es una pregunta de más largo plazo, pero me parece relevante, dado que estamos hablando de energía renovable, de gas natural, tal vez de nuevas energías más adelante. Patricia, gracias. Gracias por la oportunidad. Un saludo especial a todos mis colegas en el panel. Y yo creo que cuando uno piensa que Ecopetrol cumplió sus primeros 69 años, hace un par de meses, pues todavía nos queda mucho futuro hacia adelante, en términos de qué tenemos que hacer. El nombre Ecopetrol es interesante porque funciona en español y funciona en inglés muy bien. Porque en español es la empresa colombiana de petróleos y en inglés es Ecopetrol. Desde el punto de vista de esa visión de avanzada, de transformación, de poder hacer de manera ordenada la transición energética. Yo creo que es importante, el primer mensaje, es que las transiciones tienen que hacerse de manera planeada, de manera ordenada. Hoy esta industria es muy importante para el país, lo decía el ministro Carrasquilla esta mañana, lo decía el doctor Armando también, en particular en el caso de Ecopetrol el año pasado, que fue año récord, en los últimos seis años, hicimos transferencias al Estado colombiano por 26 billones de pesos. Y parte de ese aporte que hacemos y el compromiso que tenemos con el país, hay que protegerlo y hay que mantenerlo. Hacia adelante, incursionar en cosas nuevas. Y voy a dar un ejemplo. Nosotros, hace unos años, cuando empezamos a mirar, Juan David mencionaba eso, el tema de las granjas solares o los jardines solares, me pareció muy bueno el concepto, Juan David. Y los ingenieros me decían, presidente, los números, financieramente hablando, para hacer un parque solar, no cierran. No es negocio hacerlo. Les decía esta mañana que en el primer año de operación apenas ya hemos ahorrado más de un millón de dólares en costos de energía. O sea, ambientalmente es un buen negocio porque reduce emisiones y económicamente es un buen negocio. Entonces, ese balance que es muy fino entre proteger lo que hacemos hoy y hacer esa transición hacia adelante es fundamental. Hablaba esta mañana yo de los elementos principales de nuestra cultura. Y tiene que ver también un poco, cuando pensamos en Ecopetrol, a quién nos debemos. Nosotros tenemos unos 260 mil accionistas, no son muchos. El mayor es el Estado colombiano. Estamos en la Bolsa de Colombia y estamos en la Bolsa de Nueva York también. Pero a través de los fondos de pensiones, indirectamente, 16 millones de colombianos son dueños de un pedacito de Ecopetrol. Entonces, todos los días tenemos que pensar en esos 16 millones de colombianos. Y yo creo que hay un compromiso a ser parte de esa reactivación desde el punto de vista de salir de la crisis, fortalecidos necesariamente con una actitud de humildad, no arrogancia en la industria. Tenemos que ser mucho más cercanos a las regiones. Marcel hablaba de unos ejemplos muy buenos. Manuel también, la experiencia de Richard y demás. En términos de cómo nos relacionamos con esas comunidades, que yo creo que es fundamental. Y obviamente, el tema del nombre es importante. La compañía es una compañía que los colombianos quieren, que sienten como propia. La iguana, pues, la llevamos cerca del pecho y en el corazón. Y es parte, digamos, del día a día de los colombianos. Estamos en más de 320 municipios en el país. Y sí estamos incursionando, digamos, en todos los temas de energías. Estamos mirando el tema de hidrógeno en mucha profundidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Proteger el hoy y construir de manera ordenada el mediano y el largo plazo. Muy, muy interesante. Y cómo, a ver, más allá de esa visión del nombre, de la identidad, usted habla de la penetración de la empresa en todos estos municipios de Colombia. ¿Le preocupa la dependencia colombiana tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito de regiones de las comunidades? ¿Le preocupa esa dependencia en un mundo que va cambiando hacia nuevas energías? Pues yo creo que en los últimos años hemos visto no solo de Ecopetrol, de la industria y nosotros somos socios de todas las personas que están representadas hoy en el panel y tenemos asociaciones de mucho tiempo, estratégicas, de mucho respeto y con ese objetivo de ayudar al país. Yo creo que esta industria ha sido fundamental, Patricia, para que el país progrese, para que el país avance, para sacar a mucha gente de la pobreza. Y obviamente está todo el tema de impuestos, regalías, manos de obra, bienes y servicios. Y obviamente llegó la crisis, llegó el COVID y nos mostró de manera brutal que somos vulnerables. No solo Colombia, el mundo en general. Y estamos todos luchando contra un enemigo que ni siquiera vemos y del cual estamos aprendiendo todos los días más. Entonces yo creo que es importante que sigamos permitiéndole al país que tenga energía que se produzca en Colombia. Para nosotros, darle energía a los colombianos para que pongan un negocio en un pueblo, para que estudien los niños, para que tengan movilidad en un vehículo, en una motocicleta, en un camión. Darle energía a los colombianos es una de las maneras más poderosas de cerrar las brechas que tiene el país. Habiendo dicho eso, por ejemplo, en el Instituto Colombiano del Petróleo estamos haciendo investigación de materiales avanzados, materiales grafénicos, que son materiales avanzados para hacer un uso diferente de las partes más pesadas de los barriles de petróleo, hacer valor agregado en el país y empezar a generar conocimiento. Y el otro tema, y con esto cierro, Patricia, es que esta pandemia nos permitió acelerar la transformación digital en el país. Hoy en día todos somos virtuales, Marcela lo decía, estamos muy alejados, pero posiblemente le estamos llegando a mucha más gente de manera más rápida, con mensajes contundentes, con mensajes oportunos. Y en ese sentido, pues nosotros hoy tenemos 130 bots en utilización, estamos trabajando remotos, Richard me entenderá. Antes los geólogos y geofísicos tenían su estación y no le prestaban los archivos a nadie, hoy todo está en la nube y pueden trabajar como amigos, como digo yo, se prestan los juguetes, los de exploración le prestan los juguetes a los de producción y viceversa. Y tenemos una visión distinta. Y yo creo que ahí también, en términos de talento, de trabajar, por ejemplo, con Impulsa del Gobierno Nacional, con Se Emprende, con Ruta N, en el video de esta mañana mostrábamos con Plug and Play de Silicon Valley también, cómo nosotros como industria ayudamos a que ese talento se llama, es clásico retooling, ¿no? Enseñarle a la gente a hacer cosas distintas o a desaprender para aprender cosas nuevas. Perfecto. Armando Zamora, usted hizo referencia en su presentación a que la ventana de aprovechar los recursos bajo suelo se está cerrando. hay que moverse rápido, ya el país no tiene el lujo de un Tairona que hace, no sé, 15 años atrás se descubrió y, o sea, en 15 años no sabemos dónde vamos a estar y también hizo referencia, me parece, puntual en el tema del financiamiento, ¿no? Que estos proyectos más adelante eso va a ser más difícil conseguir financiamiento. ¿Cuál es el reto entonces para ustedes como ente regulatorio para ir acelerando este proceso de aprovechamiento de los recursos? está con nosotros. Muchas gracias por la pregunta porque es es fundamental es fundamental para establecer la hoja de ruta regulatoria y administradora del recurso. ¿Cuáles son las implicaciones de la transformación energética la baja a futuro en las expectativas de demanda la baja de precios la escasez de financiamiento? Claramente hay que adaptarse a esas circunstancias en varios ejes. Primero la competitividad económica en la cual pues considero y creo que hay consenso en que estamos bien pero segundo en lo que se llama el el trabajar conjuntamente para muy rápidamente conocer nuestro verdadero potencial y muy rápidamente avanzar en la en llevar la actividad a aquellas áreas de potencial porque como como lo decía yo y lo mencionaste en la pregunta esa transición energética indica que el mundo hoy es completamente diferente al mundo de hace 10 años hace 10 años nos veíamos en una circunstancia en la que las empresas se quejaban de que no hay acceso a las áreas porque los países productores cada vez más estaban controlando las reservas que había y el problema no era de falta de demanda sino falta de acceso para inversión y entonces eso llevó a que hubiera gran apetito de ir a áreas frontera y que los precios subieran y que hubiera una dinámica en la cual con esa subida de precios pues digamos era como se dice un mercado un mercado de vendedores y estamos hablando de colocar áreas el equivalente a un mercado de vendedores donde nos pudiéramos dar muchos lujos hoy es absolutamente al revés hoy estamos creo que estamos llegando muy rápido al pico de la demanda hay reservas descubiertas para los próximos 30 o 40 años hay países que controlan reservas a precios muy bajos de producción que quieren todo el mercado para ellos nosotros tenemos la ventaja de estar todavía en el rango competitivo y debemos aprovechar esa competitividad mientras la tengamos adaptarnos a las circunstancias avanzar en el conocimiento geológico y ser yo creo que ahora lo somos pero mantener ese posicionamiento como el destino número uno en América Latina ya el paradigma de que y lo repito de que hay que bajarle al ritmo de la de la exploración y la producción porque hay que dejarle algo a nuestros nietos ya se vuelve un poquito pasado de moda porque entonces lo que le dejaríamos a nuestros nietos sería nada un recurso en el subsuelo nosotros en ese sentido pues estamos digamos no estamos dejando piedras y levantar para poder adaptarnos a esas circunstancias de la nueva normalidad acelerando la oferta de áreas acelerando el el conocimiento adaptando mejorando y facilitando la administración haciéndolo mejorando el relacionamiento con las empresas y una cosa que no había dicho yo es darle un mejor servicio a las empresas que ya están aquí con nosotros porque hace 15 años en realidad era ecopetrol y pocos más Colombia no estaba en el mapa petrolero hoy tenemos la ventaja de estar en el mapa petrolero hoy tenemos la ventaja de tener una mejor idea de cuál es nuestro conocimiento geológico en nuestro potencial geológico hoy nuestros problemas son de otro tipo están en la superficie y están en la velocidad de estas actividades entonces las implicaciones de las circunstancias del entorno para la administración del recurso es que no hay que esperar sino que hay que acelerar y para acelerar hay que moverse en varias dimensiones qué es lo que estamos intentando hacer esa sería mi respuesta muchas gracias ahora usted hace referencia justamente al tema en que quería tocar los retos en la superficie que no son secretos de nadie y han durado décadas no solo en Colombia obviamente en muchos otros países hemos visto por ejemplo en Perú que han tenido unas dificultades con protestas con temas bien complejos a nivel social ahí quería regresar a las empresas a ver comenzamos nuevamente con Manuel Buitrago a ver cómo ven ustedes cómo se están evolucionando estos retos en las superficies y las demandas sociales van en aumento con justamente en un momento en la cual las empresas están bajo mucha presión en cuanto a la caja Patricia muchas gracias y qué pregunta tan oportuna y tan acertada y aprovecho para contestártela hablando un poco del mediano y largo plazo para nosotros siempre ha sido muy importante convertir retos en oportunidades Colombia está en un lugar de inflexión donde está saliendo adelante de un largo periodo de conflictos de conflicto y entrando un periodo de estabilización y posconflicto los hidrocarburos como mencionaba el doctor Zamora en una de sus alocaciones desafortunadamente no los encontramos aquí a la vuelta de la esquina sino en lugares de a veces más complejo acceso y difíciles para hablar de superficie nosotros quisiera llevar la atención al Putumayo un sitio espectacular de Colombia al que va al Putumayo se enamora y si uno vuela sobre el Putumayo ve que del otro lado de la línea imaginaria o del río San Miguel está el Ecuador y que allá se producen 400.000 barriles al día y en el Putumayo producimos 30.000 29.000 30.000 barriles al día sabemos la información obviamente que mencionó la NH de nuestros estudios de nuestros certificadores de recursos potenciales que hay entre 2 y 6 billones de barriles PEMIN potenciales sin risquear en el Putumayo qué gran oportunidad de tomar ese punto de inflexión y construir paz y desarrollo en la región una región posconflicto con tantos temas de acceso donde venimos todos trabajando de la mano obviamente primero Ecopetrol abriendo el camino nosotros de manera muy humilde tratando de establecer ese desarrollo para poderlo hacer en superficie qué necesitamos pues para que uno pueda invertir tiene que ser prospectivo es prospectivo ya eso lo sabemos Colombia para Gran Tierra Colombia es el enfoque y el Putumayo oriente conectándose con el Ecuador segundo cómo podemos llegar a establecer ese vínculo de confianza con la comunidad es Felipe dijo la palabra de manera muy humilde es escuchando qué se necesita el territorio entendiendo cuáles son los retos y convertirlos en oportunidades en un ganagano en el caso de superficie nosotros llegamos al Putumayo y obviamente encontramos deforestación desafortunadamente porque hay cultivos ilegales de una manera mucho más pequeña que digamos las los digamos ecoreservas que mencionó el doctor Felipe que hicimos buscamos un socio que conociera el tema nosotros somos expertos en hidrocarburos en tecnología en logística nos sentamos con el gobierno de Canadá con SocoDevi con Ecopetrol y montamos un proyecto muy interesante ¿para qué? para generar con un producto endémico de el Amazonas que es el cacao un proyecto para generar cacao eso cumple dos oportunidades primero reforesta muy importante ayuda con el paisaje del bosque baja las emisiones es la forma la tecnología más sencilla y práctica que hay para reducir emisiones es plantar árboles llevamos 600 mil árboles plantados para nuestro tamaño muy importante lo pegamos con conservación internacional una ONG muy importante que está en Washington y dijimos bueno vamos a encontrar mil hectáreas para reforestar y 18 mil para conservar y trabajémoslo juntos ¿con qué? con la comunidad porque la comunidad obviamente en sus cultivos necesita pues crecer su capacidad subir su eficiencia para poder tener un mejor acceso a vender sus productos luego encontramos en superficie el tema difícil del reclutamiento infantil desafortunadamente dijimos bueno esto ¿cómo lo convertimos en una oportunidad? entonces de manera humilde sabiendo que no somos expertos en el tema nos fuimos a hablar con la fundación Barça y con el gobierno obviamente siempre de la mano con la doctora Chila con la ART con la ARN dijimos ¿ahora qué podemos hacer? bueno montemos un plan de capacitación para que a través de los valores del fútbol los niños sepan que tienen que jugar legal o le sacan tarjeta amarilla o tarjeta roja que hay otras oportunidades diferentes a unirse al conflicto y hemos pues logrado en el área de Puerto Asís que es tan compleja poder implementar el primer plan ahora vamos con el segundo y luego lo vamos a llevar a los líderes sociales en el plan en el Magdalena Medio también otra oportunidad de proteger un poco lo mismo nos pasa obviamente con cuidar las fuentes de agua y con hablar con las comunidades porque todo el mundo obviamente piensa en el agua y en el petróleo y que no pueden ir juntos para nosotros sí pueden ir juntos entonces llevamos a las comunidades a que nos auditen a que a través de mecanismos de veeduría puedan ver que se puede trabajar en el petróleo y que el agua no se debe contaminar es un proyecto muy interesante nos sirvió en Yopal donde estuvimos logramos hacer un pozo muy interesante bueno no estaba la roca pero logramos trabajarlo y en el Putumayo donde sí ha sido muy positivo y hemos encontrado los resultados entonces volviendo al tema si podemos proteger el medio ambiente demostrarle a la comunidad y que ellos mismos vean y el ANGA la corpo que trabajan de la mano con nosotros reportarle a la NH si de la misma manera podemos maximizar el talento local para que a través del programa Key Partners que con el ministerio y la NH llevamos para que el talento local aprenda a hacer lo que se trabaja en la industria y no solo nos preste servicios a nosotros sino a otros podemos crear empleos y creemos que de esa manera generando empleo cuidando al medio ambiente de manera humilde escuchando a las comunidades todo el tiempo y contándole nuestros proyectos podemos desarrollar estos temas tan difíciles de acceso habrán otros temas más complejos está el tema obviamente de la estabilización y del proceso de paz y ahí nos vamos donde el experto nos vamos a la oficina del doctor Archila y le apostamos a los PDEs y decimos mira esto está inventado el hilo negro la rueda no hay que inventarla nosotros vamos a apoyar estos esfuerzos esos esfuerzos conjuntos dentro de lo que podamos y traer otras empresas para que lo apoyen también y ahí hago esa invitación miremos que está haciendo el gobierno miremos que están haciendo los demás y trabajamos todos juntos alianza público privada para poder sacar esto adelante eso genera estabilidad en la región y por ende podremos obviamente desarrollar los recursos que traen regalías que trae producción y a través de estructuración de proyectos que es donde estamos trabajando muy fuerte estamos estructurando proyectos para que vaya al banco de proyectos y luego se puedan pagar de las regalías con la nueva ley de regalías fantástico cambio que hubo obviamente para los PDEs para obras por impuestos y para todas las herramientas innovadoras que el gobierno colombiano ha traído a la mesa muchas gracias Marcela Vaca ¿cuál ha sido la experiencia en Geoparco? a lo mejor nos puede también compartir unos casos particulares como nos acaba de hacer Manuel Vitrago gracias gracias Patricia yo creo que el tema del entorno es en Latinoamérica es un tema absolutamente crítico Geoparco opera en seis países y en todos encontramos retos distintos y en Colombia en cambio los encontramos todos juntos son los laborales son los ambientales son los étnicos y yo creo que además están distribuidos de manera distinta en las regiones en donde operamos la orinoquía por ejemplo no es uniforme los retos del entorno los retos sociales de seguridad y de contratación son distintos en Casanare lo que son en el IMETA son muy muy particulares y también son distintos de los que encontramos en el Putumayo por todas las razones que además ya compartió Manuel que es donde están realmente enfocados y que no quisiera repetir pero son es como estar a veces en tres países distintos y hay algo que nos une y es esa colombianidad a veces al pensar en el corto plazo y en el que me toca a mí y es entrar a explicar que los proyectos petroleros y la presencia de las operadoras contribuye para el largo plazo y la generación de recursos para el largo plazo a nosotros nos gusta pensar que como compañía independiente nuestro imperativo es ser responsables ser eficientes ser respetuosos del medio ambiente ser transparentes y generar conversaciones con la comunidad invertir más allá de lo obligatorio hablamos primero de la viabilidad muchas compañías se quedan en la viabilidad nosotros estábamos luego en la sostenibilidad que es todo lo que ya han hablado es el cómo realmente las operadoras pasan de generar simplemente recursos para sus accionistas a generar valor para todos sus stakeholders para absolutamente todos yo creo que esa es la función no solamente de las petroleras sino de todas las compañías en general yo creo que ese es el paradigma que ha tenido que cambiar no solamente por la pandemia sino porque el mundo hoy va hacia un lugar distinto y nuestra responsabilidad es atender esa necesidad y ese grito de las comunidades de que yo también soy parte de tu proyecto y nosotros lo hacemos bien y lo hacemos no solamente ahora sino que ha sido parte de nuestro ADN desde el principio en un sistema de nuestro sistema de sostenibilidad que se llama SPIR por las siglas en inglés y en español de seguridad prosperidad entorno empleados y desarrollo funciona en inglés y en español y este SPIR ha sido creado desde el día uno de nuestra fundación hace 18 años y eso hoy sigue siendo no solamente válido vigente sino todavía más relevante y por supuesto según las áreas en donde nos encontramos y los países en donde nos encontramos constituimos alianzas porque más aún ahora con capital restringido pues nuestra misión está en jalonar recursos y hay algo que nosotros podemos hacer es jalar a las instituciones jalar a las entidades atraer cofinanciar y además empujar también animar a las comunidades a que ellos también apoyen porque yo creo que donde las comunidades no ponen o los vecinos no participan no se apropian de los proyectos y nosotros queremos que se apropien de los proyectos que financiamos y se apropien también de nuestra operación entonces jalonamos y hoy más que nunca tenemos que generar esas alianzas y tenemos muchísimos casos donde tenemos alianzas por ejemplo ahora en temas de sostenibilidad tenemos por supuesto hacemos parte de la IT tenemos una alianza con un trabajo y PNUD para la implementación del sello Equipares en temas de diversidad e inclusión diversidad de género que estamos ya bastante avanzados tenemos alianzas y somos socios con Gran Tierra en temas de biodiversidad también en el Putumayo a partir de este año muy fuerte trabajando también con el ANLA allí tenemos alianzas con todo tipo de fundaciones para trabajar en la creación de tejido social en nuestras regiones desafortunadamente allá donde está el petróleo también hay mucha pobreza y coincido con Manuel en que en algunos departamentos porque el Casanare tengo que decir que es un departamento absolutamente próspero abullante y de gente aguerrida y muy trabajadora en el Putumayo me ha sorprendido la situación es distinta en cuanto que tiene muchas más necesidades y hoy más que nunca buscan la inversión y la llegada de las instituciones a las regiones y creo que eso es lo que va a determinar la viabilidad de nuestras operaciones y la aceleración en la llegada del progreso a esas regiones es gente hermosa que lo único que hacen es realmente recibirte brazos abiertos y que de colaborar a mí me ha sorprendido la llegada del Putumayo realmente bueno y pues nuestro reto es en Colombia es el entorno y me encanta saber que las áreas técnicas cada vez están más metidas cada vez tiene más el tema del entorno en su cabeza y ya no al menos en Jeopal pasó hace mucho tiempo de ser un área de soporte a ser un área core y tal vez eso ha sido lo que ha generado digamos el éxito de la operación nuestra en Llanos 34 donde por más de 5 años no hemos tenido un solo bloqueo con interrupción de producción nuestro sistema de gestión del conflicto ha sido premiado varias veces lo hemos presentado en el Banco Mundial y es un sistema de gestión que parte de gestión del conflicto que parte desde la prevención el análisis de riesgo la escucha en un sistema que tenemos que se llama Cuéntame no es nuestro sistema de atención de cada reclamo no se llama Cuéntame y además es un sistema que lo tenemos implementado en los 6 países en donde se atienden las alertas tempranas y por supuesto los proyectos salen habiendo atendido absolutamente todas las inquietudes de todos los grupos de interés y en los momentos de crisis tenemos por política que no no conversamos ni paramos frente a un bloqueo y por supuesto estamos abiertos al diálogo siempre ha sido exitoso vamos a probarlo en otras regiones del país lo hemos probado en otros en otros países en Latinoamérica y bueno hasta ahora ha funcionado y creo que pues las la situación en la que esta pandemia nos deja hace que sea todavía y sobre todas las regiones y los territorios hace que sea todavía más importante que este tipo de iniciativas y de alianzas se generen para viabilizar a las operaciones y tener proyectos escritos muchas gracias Richard Herbert ¿cuál ha sido la experiencia de frontera últimamente con temas sobre suelo? bueno yo estoy de acuerdo que las el reto más grande está en la superficie en Colombia parece que hay muchos recursos hay áreas de poca declaración hay yacimientos no convencionales post afuera etcétera pero para nuestra industria siempre un reto grande es cómo manejar las cosas en la superficie pero como ustedes por ejemplo Patricia tu ejemplo de Perú en Perú no hemos producido ni un baril desde marzo y el oleoducto allá sigue cerrado y hay muchos problemas con las comunidades los grupos indígenas y todo no hemos visto este nivel de problema en Colombia cuando yo trabajaba con Felipe en el pie de Montellanero hace 20 y 25 años tuvimos problemas que no existen hoy en día entonces siempre hay que hay que pensar en este problema como relativo lo que buscamos es una es una relación de confianza y cooperación entre las entidades territoriales los gobiernos locales la comunidad y las empresas y lo que hemos visto es la protesta social que si bien es un mecanismo legítimo se ha convertido en un conflicto permanente que ha generado barreras para la dinámica operacional y en nuestra opinión el rol conciliador de las entidades territoriales será el factor diferencial para llegar a acuerdos lógicos para las comunidades y las empresas y otro punto que yo quiero mencionar es es que por ejemplo en frontera tenemos muchos proyectos del pasado muchos bloques de exploración de años pasados de una época de precios por encima de 100 dólares por baril de crudo en una empresa de otro tamaño y por varias razones puede ser restricciones ambientales o problemas con la comunidad no podemos avanzar y en y en lugar de estamos viviendo con este montón de problemas del pasado y yo creo que la industria en Colombia tiene que encontrar nuevos caminos para mejorar la competitividad del sector en Colombia porque la la competencia está en Arabia Saudita o en en Texas o cualquier lugar y necesitamos asegurar que la que el dinero disponible para nuestro sector ahora que es mucho menos que antes es estar dirigido en los proyectos que que tendrán el mejor éxito y por eso necesitamos es como una nueva realidad realidad en que estamos viviendo ahora y cómo vamos a aprovechar esta esta crisis para mejorar la eficiencia de todo el proceso en en términos de de las inversiones futuras bien volviendo a a Felipe Bayón estos temas de retos sociales que que no son nuevos sin embargo hemos visto en varios países el papel de la de 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 las redes sociales en en estas protestas y de de las informaciones o las la información errada y que las comunidades les llegan información errada y las pasiones entonces vuelven difíciles de manejar en ambos lados cómo lo ha manejado últimamente Ecopetrol porque sé que obviamente tienen mucha experiencia con el tema como las comunidades pero últimamente cómo han manejado ese tema de la información para asegurar que las comunidades están bien informadas desde un principio pues Patricia yo creo que que uno de los temas más difíciles que hemos tenido en los últimos meses en la pandemia y lo decían varios de mis colegas es esa necesidad de construir confianza a qué me refiero cuando nosotros que teníamos casi un poco más de 20 taladros en operación íbamos a hacer un cambio de turno o en una instalación iba a salir un turno y entrar un turno muchas de las comunidades nos decían no queremos que hagan el cambio de turno porque ustedes traen el virus ustedes van a traer con esa gente que trae que viene a un cambio el virus y ese pues yo creo que ha sido uno de los ejemplos más poderosos de construcción de confianza en qué sentido como compañías con la industria con halliburton por ejemplo con muchas de las compañías de servicios con nuestros socios trabajar para ir desarrollando unos protocolos pero de la mano de las autoridades locales de las secretarías de salud de las comunidades inclusive llevando la capacidad de hacer pruebas PCR en particular a esas comunidades en el caso de Barranca Bermeja nosotros montamos nuestro propio laboratorio de biología molecular en cuatro semanas en cuatro semanas teníamos ya laboratorio hemos hecho más de 25 mil pruebas y lo estamos usando no solo para nosotros para los pensionados para los jubilados para las autoridades para las comunidades y es es un poco esa construcción de confianza y que las relaciones no sean relaciones transaccionales sino sean relaciones de mucho más largo plazo y hay varios de los ejemplos que han que han utilizado los colegas que son muy buenos creo que Manuel hablaba del tema de los pedez o el tema de obras por impuestos en particular en ecopetrol tenemos un portafolio de 320 mil millones de pesos en obras por impuestos y voy a usar un ejemplo 10 mil 500 millones de pesos en tumaco en el pacífico un área muy difícil nos sirvieron para darle elementos pupitres y una adecuación en colegios a casi 40 mil niños y una de las mamás de los niños decía gracias porque el pupitre el escritorio era un elemento de violencia y decía no entiendo decía cuando tenemos 600 niños y hay 50 pupitres se pelean por los 50 pupitres y ahí es donde nosotros podemos llegar rápidamente a esas comunidades a mí la figura de obras por impuestos me parece buenísima porque podemos trabajar con las autoridades articulando y madurando los proyectos y haciendo que esas ayudas lleguen de manera muy rápida y muy directa a las comunidades y ahí trabajamos pues con la NH y la ETH con mucha gente y necesitamos yo creo como industria no reemplazar al estado pero entender que tenemos un rol fundamental y en cuanto al tema de comunicación que es un tema bastante crítico y la industria es una industria atacada es una industria a veces no entendida y yo creo que parte del problema pues somos nosotros mismos yo utilizo mucho una frase que es levantar el espejo todos los días y mirarnos en el espejo y hay cosas cuando uno levanta el espejo que no son tan buenas y hay otras que uno dice estoy cómodo y si uno hace digamos esa reflexión es más fácil relacionarse con esas comunidades y construir esas relaciones de largo plazo y el otro tema que es importante Patricia en la industria es que podamos cumplir nuestros compromisos a veces y voy a usar un ejemplo cuando entramos en exploración y los ingenieros le dicen a la comunidad no se preocupe para entrar el taladro vamos a hacer un puente una escuela y en fin una cantidad de cosas el taladro va perfora el pozo sale seco nos vamos nunca hicimos el puente nunca hicimos la escuela tenemos que ponernos al día en muchos de los compromisos que hemos hecho y yo creo que es importante también que tengamos una comunicación directa una comunicación permanente hoy en día y lo estabas diciendo Patricia pues las redes sociales a veces son difíciles uno a veces puede dedicarse dos o tres horas a estar en las redes sociales y alguien si a uno le preguntan bueno y qué hizo esas dos o tres horas uno dice no sé bien miré una cantidad de cosas pero no sé exactamente qué fue lo último que vi entonces qué tenemos que hacer poder mostrar lo que estamos haciendo tener diálogo permanente entender esas necesidades de las comunidades y como pues le digo a mis hijos que son adolescentes porque me preguntan mucho ¿no? sobre el fracking sobre la contaminación del agua sobre la calidad del aire sobre las emisiones efluentes una cantidad de cosas y les digo tenemos que entender tenemos que entender las preocupaciones de la gente son absolutamente válidas hay que comprenderlas y hay que explicar hay que poder contar y si algo tenemos que corregir tenemos que corregir pero tampoco podemos creer todo lo que circula en las redes yo creo que eso es parte de ese riesgo y hay que saber hay que saber manejarlo tenemos nosotros los que estamos hoy la responsabilidad de liderar organizaciones que son importantísimas para el país hoy en la transición en el mediano y en el largo plazo y esa es la responsabilidad principal que hagamos las cosas de manera segura ética eficiente y de manera responsable perfecto perfecto ahora quisiera preguntarles sobre el reto de atraer jóvenes al sector para asegurar que tienen profesionales para acompañar a la industria en esta etapa y en esta transición porque justamente Felipe Bayón menciona el tema de los jóvenes y las inquietudes naturales de ellos sin embargo necesitan personas para acompañar al sector mano de obra especializada calificada Juan Juan reto es para para ustedes me gustaría escuchar de todos y también de Armando Zamora en cuanto a la gente regulador es un reto atraer personas encontrar jóvenes para acompañarlos en 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 su en su labor si quieres comienzo yo por ahí desde una entidad de gobierno que tiene sus circunstancias particulares y esa circunstancia pasa porque tenemos una estructura y una planta de personal reglada por la ley que le da los cargos a funcionarios de carrera que tienen una gran vocación de permanencia lo cual es bueno para la entidad pero nuestra planta es estática y no genera oportunidades automáticas para esos jóvenes tenemos una planta de libre armamento y remoción pero requiere muchos años de experiencia y mucho conocimiento está la posibilidad de contratación ahora y que ya estamos empezando a hacerla de jóvenes en 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 entrenamiento de lo que es jóvenes recién graduados y ese programa lo iniciamos con presupuesto del año próximo para traer jóvenes recién graduados en las carreras que nos interesan tenerlos aquí entre seis meses y un año y darles oportunidad de conocer el sector de hacerse conocer en la industria pero lograr retenerlos por las razones que yo decía nos queda supremamente difícil entonces esto también es un adelanto que estamos pensando estamos pensando canalizar recursos de transferencia de tecnología para que las empresas les abran su espacio y nosotros financiamos parte de esas digamos pasantías de jóvenes recién graduados de tal manera que la empresa pueda de una manera muy económica financiar subsidiada tener acceso a sus jóvenes darles entrenamiento y si la empresa lo quiere pues retenerlos esa sería un poco lo que estamos pensando porque es verdad que los jóvenes hoy en día se están llevando lo peor de la crisis Felipe Bayón ¿cuál es el reto de recurso humano para ustedes como como empresa estatal? Patricia gracias nosotros tenemos un poco más de 13 mil personas en el grupo Ecopetrol y permanentemente estamos haciendo esfuerzos para atraer ese talento y retener el talento Marcela por ejemplo hablaba del tema de equidad de género y hay gente que me corrige hay que decir no hay que decir equidad de género hay que decir equidad no más estamos aprendiendo es un tema el que tenemos que aprender todos y de hecho en los últimos meses hemos incrementado en un 6% la participación de mujeres en el más alto nivel directivo de la compañía es un tema como buenos ingenieros Patricia si algo lo medimos lo hacemos eso es una regla de oro de los ingenieros y somos muy enfocados y voy a utilizar un ejemplo recientemente estuve en el laboratorio digital pues antes de la pandemia un laboratorio de innovación y un laboratorio digital que tenemos en Ecopetrol y me encontré con un muchacho muy joven y le decía ¿cuánto lleva? y me decía no ingeniero cuatro meses y usted ¿qué hacía antes? y me decía yo era emprendedor y yo le decía ¿qué hace un emprendedor en Ecopetrol? explíqueme y me decía porque es que Ecopetrol está liderando el emprendimiento y la transformación digital en el país y yo quiero ser parte de eso y entonces hay un sentido de pertenencia muy grande de las cosas que podemos hacer ¿no? hoy les decía yo nosotros tenemos 130 bots en la compañía la mayoría todos tienen nombres de mujeres y el primer bot que se llama Betty nos ayuda a hacer todos los cálculos de los beneficios educativos de los empleados antes necesitábamos dos personas dos personas durante seis días doce horas todos los meses hoy Betty hace eso el mismo cálculo en pocos minutos y no se equivoca y si nosotros le decimos a los jóvenes que estamos haciendo desde el punto de vista de descarbonización que varios colegas lo han tocado desde el punto de vista de traer más gas a los mercados desde el punto de vista de tecnología cuando yo digo estoy usando imágenes satelitales que pasa el satélite todos los días por encima de Colombia hacia el mediodía para mirar las emisiones fugitivas en las operaciones satélites europeos los jóvenes quieren ser parte de eso quieren ser parte de esa transformación y quieren ser parte pues en últimas de hacer un país mejor entonces va con el tema de comunicación que hablábamos hace un momento de poder comunicarles que estábamos haciendo el tema de energías renovables de tecnología y yo creo que definitivamente como industria podemos ser una industria que atraiga gente posiblemente no somos en ese sentido la que más les llama la atención muchos quisieran trabajar en temas de tecnología en temas de innovación puros pero yo creo que como compañías hemos podido dar un poco del giro que también nos presente como una opción adicional que tienen los jóvenes hoy en día las empresas independientes Manuel ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en cuanto a conseguir mano de obra especializada? Patricia muchas gracias y me vienen a la cabeza también las discusiones durante el desayuno con mis hijos también adolescentes sobre el tema y por qué trabajar en el tema los retos principales para atraer talento yo creo que uno nos puede enfocar de esta manera cómo atraer talento y cómo atraer talento local que para nosotros es importantísimo maximizar ese componente local el primero me voy a tomar el atrevimiento de mencionar tres citas de gente que considero muy importante a nivel de presidencia aquí en Colombia que se pueda producir conservando y conservar produciendo que interesante para los que están buscando dónde trabajar que puedan pensar cómo le genero valor al país y al mismo tiempo estoy conservando el medio ambiente muy importante la industria de hidrocarburos permite eso porque la creatividad humana que ha permitido tomar un mango bajito y ir hasta la roca madre y sacar ese hidrocarburos sin perjudicar al medio ambiente tiene que ser algo que yo llamaría muy sexy para cualquiera que quiera empezar a trabajar en la industria ¿por qué? porque permite elevar a la gente de la pobreza crear desarrollo haciendo algo que puede ser altamente técnico e innovador si te interesa la geología si te interesa la ingeniería si lo que necesitas es encontrar un balance puedes encontrar una manera de hacerlo de manera rentable y sostenible la segunda cuando llega la gente a pensar la industria y lo malo que puede llegar a generar la industria a veces nos falta meterle en ese mix lo positivo que puede generar la industria entonces el primero es ¿cómo maximizamos que contratemos gente no solamente de lugares donde ya saben cómo hacerse las cosas sino de lugares que también saben cómo hacer las cosas localmente nosotros entonces hemos volcado y hemos dicho bueno ¿cómo maximizo el talento local? montamos de nuevo un programa muy interesante de la mano del ministerio de Minas y Energía del ministerio de Energía y de la NH para maximizar el talento local ¿cómo explicarle a la gente lo que se hace? y que la gente se mantenga en la empresa la gente local y no se vaya a hacer otras cosas lo mismo con los contratistas con nuestros partners entonces ¿cómo maximizamos el talento local? para que se sientan cómodos prestándonos servicios a ese alto nivel de HCE y alto nivel técnico y luego se vayan para otra parte y muchas personas luego terminan también trabajando en la empresa y el tercer punto que quisiera mencionar de repente es la transición energética es lo principal que la gente piensa yo ¿por qué me voy a meter a trabajar en esa industria si lo que voy a hacer es a contaminar los ríos el mar el medio ambiente etcétera y voy a poner un ejemplo de un ambientalista convertido que se llama Michael Schellenberger que tiene un libro que se llama Apocalypse Never lo recomiendo mucho en los 1700s lo que se utilizaba para combustible era la madera y también para calentar y eso fue lo que hizo que se deforestara Gran Bretaña en Estados Unidos en 1840 se consumía 14 veces más madera de lo que se consume hoy para generar energía en 1920 ya era el 7.5% solamente mira la ingenuidad de la creatividad humana lo importante entonces ¿qué fue lo que pasó? que a través de los combustibles fósiles y hoy en día hay que ir mezclando la matriz se generó densidad de energía entonces en un menor espacio se puede generar mayor energía para obviamente ir desarrollando los recursos muchas veces pensamos en el caso de Colombia bueno en otros países aprovecharon sus recursos para generar riqueza nosotros estamos haciendo lo mismo y lo estamos haciendo en un punto de inflexión donde lo estamos haciendo cuidando el medio ambiente ya vimos el ejemplo que mencionó Felipe y a nivel de innovación sé que tienen el proyecto 100% que lo vi en la entrevista de Plug and Play todas las empresas tenemos cosas en unos tamaños más pequeños pero que generan esa creatividad y muchas veces cuando tenemos esa conversación con el talento nuevo con los Minelian Millenials con los Centennials con todos y la posibilidad de construir paz y desarrollo en territorio imagínate la belleza que es venir a trabajar para la industria de hidrocarburos entonces me tomo el pedacito para hacer un poquito de proselitismo para nosotros lo más importante es que tenemos una estructura flat nuestro CEO desde Calgary Gary Guidry levanta el teléfono llama a cualquiera y le pregunta directamente es importante se escuchan las voces se escuchan las ideas se escucha la creatividad tenemos programas internos para desarrollar esa creatividad y para que todo el mundo se lleve el crédito de lo que está haciendo no los supervisores directores líderes solamente sino el que sale con la idea el que desarrolla la idea es muy importante y último comentario a nivel de emprendimiento mira la creatividad humana tan espectacular arrancamos un programa de emprendimiento y también en el puto mayo perdóname y sin planearlo porque buscamos es meritocracia hombre mujer cualquier raza cualquier apetito cualquier pensamiento etcétera y el 70% resultó ser mujeres ¿por qué? porque los padres cabeza de familia se han venido a pelear la guerra no volvieron etcétera o sencillamente porque las mujeres invierten en cuidar a su familia y en educación entonces de esa manera se generó solito orgánicamente un programa de emprendimiento muy interesante y muchos de ese programa de emprendimiento todavía continúan hacia adelante entonces yo digo vengan a trabajar en los carburos que nosotros generamos de una manera sostenible energía para que todo el mundo vea mejor en sus casas muchas gracias no nos queda mucho tiempo sin embargo quisiera escuchar las perspectivas de los demás panelistas en el tema del talento humano Marcela Baca sobre todo como mujer gerente de un sector tradicionalmente dominado por los hombres ¿cuál ha sido la experiencia de usted? gracias Patricia bueno yo creo que las facultades hoy siguen recibiendo muchachos en ingeniería de petróleos y geología y todas las carreras técnicas afines a nuestra industria a pesar de todo lo que se oye en las redes y todo lo que los muchachos escuchan hoy siguen interesados en generar energía para el desarrollo y yo creo que eso es una señal muy importante que nosotros debemos atender los muchachos siguen interesados en trabajar en este sector ahora a la hora de escoger en quién o cómo quieren trabajar yo creo que que quieren trabajar en la empresa que más sentido de propósito tiene y eso es una característica en todos los hombres y sentido de propósito es esa contribución al desarrollo esa alineación con los ODS esos propósitos de contribución a la sostenibilidad y yo creo que hoy tal vez en nuestra generación eso no era un criterio para aplicar a una compañía y hoy yo noto que para los muchachos sí lo es y la obligación que tenemos las compañías es atender ese interés y ser siempre el más eficiente el más comprometido y el que más valor genera incluso para estos muchachos que quieren que quieren contribuir al desarrollo del país y en términos de cifras nosotros y ahora que tú lo preguntas porque somos como mujer en este sector en Geopar que es una empresa claramente femenina nosotros tenemos el 40% del nivel directivo somos mujeres que raro más por diseño no por una decisión clara de que tiene que ser par y el 32% de nuestros empleados son mujeres y muchas de ellas en las áreas técnicas y para promover eso además tenemos un programa de becarias que de nuestras tenemos becarias en todos los países de nuestras vecinas en las que les patrocinamos toda su carrera en carreras afines a nuestra industria y esperamos que además engruecen la lista de jóvenes que quieren trabajar con nosotros pero realmente el compromiso es nuestro de convencer a los muchachos de que esta empresa sigue generando desarrollo y que es vital para el desarrollo del país Muy bien Richard Herbert ¿Cuál ha sido la experiencia de usted con respecto al talento? Bueno gracias Patricia Yo quisiera empezar y compartir una historia muy breve Cuando yo salí de la universidad hace muchos años un profesor me dijo ¿Por qué no Richard ¿Por qué no trabajas en el sector de carbón? Tú eres un geólogo joven ¿Por qué no trabajas en carbón? Y en esa época en mi país en el Reino Unido tuvimos 250 mil mineros trabajando bajo tierra pero yo pensé eso no es esa industria no tiene un futuro yo quiero trabajar en algo emocionante como petróleo y dentro dentro de una década el gobierno había cerrado todas las en el país y el país importaba carbón la mayoría de Colombia interesante el punto es que en esa época fue difícil ver un futuro en ese sector en Europa y yo creo que estamos ahora en la misma situación con nuestra industria es muy difícil convencer a nuestros jóvenes entrar en una industria que tiene toda la incertidumbre y la reputación que tiene el sector de petróleo pero para la gente que ya está en la industria para nuestros empleados hoy yo creo que hay muchas oportunidades y lo que tenemos que hacer es enfocar en lo que hemos hablado de estas cosas en este panel la tecnología y las oportunidades para para mujeres las oportunidades para fortalecer las habilidades de gente de las comunidades para trabajar en en los campos hay hay mucho que podemos hacer pero tenemos que hacerlo con 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 la familia que ya existe en mi opinión va a ser muy difícil atraer nuevas personas a esta industria y eso es la realidad Juan David Halliburton me imagino por ser una empresa muy muy internacional ha tenido tal vez una una ventaja en poder mover gente de acá de allá aunque tal vez con con las restricciones de caja no ha sido tan fácil como antes muy brevemente ya no nos queda mucho tiempo podríamos seguir mucho rato pero no hay mucho tiempo cuéntenos brevemente de la experiencia de Halliburton mira de hecho les cuento muy rápido para nosotros ha sido una experiencia de hecho sensacional o sea ha sido muy muy interesante atraer incluso personas del STEM nosotros tenemos una serie de programas un programa que se llama DIP para darles números en el 18 y 19 recibimos más de 470 aplicaciones hicimos assessment center y toda la historia y logramos capturar llamo yo capturar porque es un talento increíble cerca de 80 ingenieras entonces a mí se me armó fue un problema al contrario porque ya los hombres me decían ustedes y de hecho llegó incluso un rumor en la industria decía en Halliburton solo están contratando mujeres ingenieras y no era eso era simplemente porque muchas de las personas hicieron mérito para entrar porque el criterio es la capacidad que tienen porque solo fueran mujeres pero para nuestra sorpresa digamos las de mejor desempeño fueron las mujeres y tengo un par de nombres o sea con esos números recibimos 470 contratamos 80 pero hubo dos casos de hecho pues me atrevo a decir los nombres las dos se llamaban Laura y hicimos todo el entrenamiento toda la historia y lo que con los hombres nos duraba año y medio estas dos niñas en seis meses ya estaban corriendo operaciones en Ecuador entonces para nosotros ha sido muy bueno claro que sí Marcela aquí hemos encontrado muchísima receptividad y mucho deseo de las mujeres por participar y no solo las mujeres sino el talento en general por llegar a la compañía y si bien ha habido dificultades o lo que sea se ha podido mantener esa atracción pero es algo muy importante que mencionaba Marcela creo que uno se siente muy bien en una compañía cuando está de acuerdo con su misión con su propósito con su visión con la estrategia y algo que es muy importante es con los valores que tiene la compañía entonces creo que para nosotros es una experiencia sensacional creo que el sector a pesar o sea es difícil pero sigue siendo atractivo y creo que que eso nos va a dar un futuro brillante para la industria con el talento que estamos pudiendo traer y retener bueno muchísimas gracias a todos ya me están señalando que se acabó el tiempo muchísimas gracias espero tener la oportunidad en un futuro no muy lejano de hacer este otro panel pero presencial ha sido un agrado y un honor para mí acompañarnos muchísimas gracias a ti Patricia mil gracias y un gusto y un abrazo para todos Armando, Felipe Juan David que estén muy bien buena tarde gracias feliz almuerzo gracias Patricia y un saludo para todos hasta gracias gracias gracias